Música Después de subir, bañaron la saber Con cansancio de ayer Sociedad de caras robadas Que desprendo a la piel Siento poesías de sueños de ayer Que trasciende al ser Listo cristal retrasando mi viaje No deciden al ser No es sedición Es redención Ponte de pie Ponte ilusión Música Sigue las lluvias No haces tal Pero el tiempo es hoy Desenvive sueño de horror De esa ingenuidad Todo está vivo a pesar del dolor Si me sonreís Ríos y piedras que vienen de Dios Luz en mi corazón No es sedición No es sedición No es sedición Con ti de pie Con mi ilusión Música No es sedición Música ¡Gracias! ¡Ahora sé que estás ahí! ¡Amambola! ¡Yo sé, sé, un cálcer! ¿En qué cuerpo estás hoy? ¡Un alma ya canción! ¡Amén! Sigue las lluvias, no va a aceptar Pero el tiempo es hoy, es hermible Mi sueño de error, de esa ingenuidad Todo es avivo a pesar del dolor, sin el sonreír Ríos y cuerdas que vienen de hoy Busca mi corazón No es sedición, es redención Ponte de pie, ponte ilusión Ponte ilusión Convilusión Ponte de pie, ponte ilusión Ponte ilusión Ponte ilusión